...laces de una candy. ¿Te puedes invitar de viaje todo pagado? ¿Te puedes invitar de viaje todo pagado? ¡Gracias! ¡Oiga, oiga! ¡Para el tiempo, para el tiempo! ¡No, no, no! ¡Stop! ¡Stop! ¡Agárreme que... ¡Agárreme que... ¡Agrame que... ¡Es de mayo! ¡Hay ropa tendida, señores! ¡No, no, no! Después de esta indirecta... ...draba y gorrea le habría enviado a Leslie Shaw... ...por el viaje en Kunkie... ...hizo con Mario Hart... ...an aparezca estas imágenes... ...en las que la ex... ...ex y la actual pareja del... ...parecen casi hermanitas. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Son iguales! ¡Por mí que ya son ricos! ¡Oh, oh! ¡Pero no las comparen! Pero... ...si son como dos... ...agua rubias... ...son guapas... ...y hasta últimamente... ...han el mismo tipo de lentes. ¡Cuánta coincidencia! ¿Será que... ...alguna está tratando de imitar... ...dicen las malas lenguas... ...que Alejandra... ...estaría tratando de imitar... ...el estilo de Leslie... ...son una... ...una pieza clave. Yo llevo varios meses... ...luciendo anteojos... ...pero la vaigorria recién... ...hace unos días... ...y justo ha elegido... ...un modelito... ...muy parecido... ...al que tiene la cantante. Pero por... ...¿qué trataría la... ...de imitar a la otra rubia? Pues porque justo ahora... ...Leslie está saliendo... ...con su ex... ...el Chato Hart... ...a quien todavía... ...habría... ...podido olvidar. Por eso... ...ese comentario... ...en el que habría insinuado... ...que la cantante... ...es una candy... ...por viajar... ...con el piloto... ...a Cancún... ...con todo... ...frases... ...de una candy. ¿Me puedes invitar... ...de viaje todo pagado? ¿Me puedes invitar... ...de viaje todo pagado? Gracias. ¡No! ¡Oiga, oiga! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡No, no, no! ¡Stop! ¡Stop! ¡Agárreme... ...agárreme... ...que es de mayo! ¡Purísimo! Hay ropa tendida, señores. No, no, no. Yo no mando indirectas a nadie. Y yo cuando quiero ser directa, soy directa. Fue una cosa así rápida, sin pensar. ¿Segura? Segurísima, segurísima. Cualquier cosa que digo, siempre la piensamos la relación para ese lado. De repente ella tiene amigas que se regalan por viajes, no sé. A lo mejor, ¿no? ¿No crees que haya sido para ti? No. Además se nota que le molestó un poquito. Que Art haya enviado unas rosas rojas acompañadas con la palabra love a la rubia cantando debut en una obra lírica. Cuando parece que no le regaló ni las flores de su jardín. Me da muchísimo gusto, en verdad. Así, de verdad, sinceramente me da muchísimo gusto que después de cuatro años haya aprendido a ser caballero y haya mandado unas rosas. Después de cuatro años haya aprendido a ser caballero y haya mandado unas rosas. Y en verdad me pareció lindo porque es algo que mucho tiempo y lo aprendió. Lo bueno es que uno aprende de los terrores, ¿no? Esto porque te das cuenta que él se está enamorando. ¿No te dolió un poquito que la hayas mandado a ella ahora y no te hayas mandado a ti antes? No. No, no, porque las cosas pasan por algo, ¿no? Ya me tocará a mí que me mande mis rosas. Muchos piensan que toda la atención actualmente está en Leslie. Quizá Alejandra crea que imitándola logrará que el chato voltee a mirar los ojos. O quizá solo se pone los lentes para vacilar un poco a la parejita. La verdad que con Alejandra no se sabe. Pues aunque hace bromitas subidas de tono como la de la chica Candy, también puede hablar muy bien a yo. Y en verdad espero que esta vez se siente cabeza y por primera vez tenga una enamorada formal, ¿no? Y te lo digo sinceramente, Leslie me parece una chica espectacular. Me encantó que le haya mandado rosas y les deseo lo mejor. Aunque muchos no crean en estas palabras de Alejandra, y más bien piensen que está algo celosa la relación de Mario y la cantante. Lo que sí afirmar, cada día Alejandra se parece más a la pareja actual del chato. Será que también quitará en el canto. Es lo único que faltaría.